Bienvenido Javi, un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás hoy? Nada, me siento muy contento y nada, gracias por esta invitación, esta entrevista. Aquí estamos. ¿Es tu primera vez en un cubatonazo? No, yo he participado, de hecho, en el primer cubatonazo yo estuve junto a... ¿Hace ocho años? Sí, junto a Irán. En aquellos tiempos teníamos la canción de Miami City, que era algo global y nada, tuvimos la oportunidad de hacer esto con Ritmo 95. ¿Cómo crees que ha evolucionado este evento a lo largo de los años? Yo creo que ha sido productivo y positivo porque ha sabido flotar sobre las diferentes generaciones. La música ha cambiado mucho, en aquel tiempo el reggaetón era un poco más reggaetón, ahora ahí el cubatonazo ha fluido con todas estas nuevas tendencias. Se ha actualizado. Sí, y aquí estamos y se ha hecho y no se ha dejado hacer un evento para la historia. ¿Qué opinas de lo que está pasando con el reparto y el género como tal? Yo creo que tenemos que apoyar eso un poco más. Finalmente pienso que la música de generaciones y esta es la generación de reparto. Yo creo que tenemos que difundirlo un poco más, colaborar con los artistas nuevos, unirnos, lo que siempre hemos soñado. Bueno, el motivo de que estás aquí hoy, sabemos que se le va a hacer un homenaje a Tiger. Tú tienes un éxito con el Tiger, habla matador, quien no ha escuchado esa canción ha sido uno de los grandes éxitos tuyos y del Tiger. ¿Cómo te sientes hoy con respecto a este homenaje y como tal en el contexto completo del fallecimiento, en especial tú que colaboraste con él? Si me preguntas ahora mismo estoy tranquilo. Los problemas empiezan cuando voy a Tarima y empieza la vibra de la canción que tengo con él, porque me erizo. Ahí empieza aquel recordatorio. Finalmente José fue un baluarte muy importante en este género. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de no solamente colaborar con él en el plano profesional, también en la vida personal. Hicimos muchas cosas juntos y nada, finalmente fue triste. Flor, yo el día de su muerte estuve como 10 días. Después de los 10 días fue que pude pararme de cama. Yo creo que toda la familia también sufrieron mucho la muerte de Tiger. Y finalmente a mí en lo particular me parqueó, me afectó muchísimo, ¿entiendes? Y hoy, pero hoy me siento ya un poco, estoy contento por estar aquí, de poder tener la oportunidad de rendir este tributo. No todos somos, tú sabes, los elegidos para esto y nada, lo voy a hacer lo mejor posible para que José me vea y sepa que el Matador está aquí, la otra parte. Te deseo el mayor de los éxitos y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, muy amable. ¿Dónde están los Matadores? Esta mamá dijo José, nos fuimos a Maraví. Eh, a la Matador, vamos, ese chamaco, eh, a la Matador. Nos fuimos bonitos, apuestos, y todos los demás, por supuesto, las mujeres son adictas a mí porque el mundo dice esto porque me apuesto. Bonitos, apuestos, y todos los demás, por supuesto, las mujeres son adictas a mí. Con la mano arriba, con la mano arriba, vamos, uno, dos, tres, habla Matador. Uno, dos, tres, habla Matador. Así me dicen los amigos en la calle cuando me ven. ¿Qué dice? A la Matador. Oye, que tú la estás pasando, pero tú no dices quién. ¿Qué dice? A la Matador. Es que sabe lo que da, no se deja ver. Amiguito, tú y marido de tu mujer, el Matador. Haciendo lo que sabe hacer, pa' probar lo que me acusa, a mí me tiene queñegándolo todo. Oye, viviendo mi manera, viviendo el amigo. ¿Qué dice? A la mano arriba, que no fuimos de nuevo, se fue. Bonitos, apuestos, y todos los demás, por supuesto, las mujeres son adictas a mí porque me apuesto. Oye, uno, dos, tres, habla Matador. Matador.